Los lenguajes que utilizamos en este entorno son fundamentalmente Javascript en su última versión, conocida como Inmascript 6, de ahí el ES6, que aporta una serie de variables o de novedades interesantes, como lo veremos más adelante, es justamente gestionado a través de un superset específico, conocido como Typescript, que no es un lenguaje en sí, sino un envoltorio del lenguaje Javascript, que nos permite fundamentalmente el uso de tipos, un uso de clases todavía más completo que el que proporciona Inmascript, y el uso de anotaciones. Precisamente esto, la utilización de Typescript, hace necesario el proceso de transpilación, ya que los navegadores no entienden este lenguaje, o este superset, sino Javascript nativo. Normalmente en esta transpilación se suele aprovechar para dar el resultado en Inmascript 5 y de ese modo aumentar la compatibilidad.